Veremos un país donde siempre se están sucediendo dictaduras. Yo creo que los gobiernos dictatoriales tienden a agotarse por sí mismos. Y yo creo que ya hemos probado en Nicaragua el fracaso de las dictaduras familiares y por lo tanto debemos aspirar a algo completamente diferente, es decir, que haya salidas institucionales que nos lleven a ejercer el derecho de elegir a nuestros gobernantes libremente, cualquiera que sea su ideología. Yo fui parte de un proyecto político que quería un cambio profundo en mi país. Trabajé por ese cambio, pero el régimen que me ha despojado a la nacionalidad es algo completamente diferente. Es un régimen familiar, es un régimen dictatorial, es un régimen con el cual yo no tengo ninguna identidad, con aquella revolución yo tenía una identidad. Bueno, a mi edad un exilio de tres años ya es bastante largo, entonces yo siempre me doy esperanza, siempre pensando que me haya una situación provisional. Yo creo que uno deja de ser un exiliado cuando cierra su maleta, el síndrome de la maleta abierta creo yo que es importante. Uno tiene la maleta abierta porque piensa que siempre que va a volver. Yo siempre, siempre pienso en el regreso. ¿Quieres enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurren? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita. ¡Suscríbete al canal!